Needle Engine, motor web que permite la creación, optimización y publicación de contenido 3D en la web, dirigido tanto para artistas como para desarrolladores, integrando lo mejor de ambos mundos. Needle Engine está disponible para Unity y Blender, permitiéndote aprovechar todo el poder de estas herramientas. Si no, también puedes usarlo directamente con 3.js, sin necesidad de un editor. Una vez integrado en Unity o Blender, Needle Engine te permite crear y exportar contenido 3D en formato GLTF y ejecutarlo en computadores, dispositivos móviles, también en realidad virtual y realidad aumentada. En Unity, Needle Engine es compatible con funcionalidades como shaders, físicas, sistema de partículas, animaciones, luces y más. Además, cuenta con un sistema único que convierte código escrito en TypeScript o JavaScript en componentes CHR compatibles con Unity, los cuales están totalmente optimizados para web. También ofrece un sistema de network para multijugador que facilita la colaboración y la interacción directamente en la web. Una vez creada tu experiencia, podrás ejecutarla fácilmente en plataformas como GitHub, Facebook, Gleash, entre otras. En cuanto al precio, Needle Engine tiene cuatro planes. El gratuito, pero para uso no comercial. Indie a $18 dólares el mes. Pro a $68 dólares el mes. Y por último, el empresarial. Ahora sí, vamos a ver cómo usar Needle Engine desde Unity para crear una experiencia web. Primero, debemos instalar Node.js para ejecutar, previsualizar y publicar el contenido en la web. Una vez instalado, importamos Needle Engine en Unity. Al instalarse, usando este panel, creamos una nueva escena a partir de la plantilla que viene por defecto. Damos un nombre y guardamos. Y aquí está la escena. Es este pequeño desierto. Y ahora, antes de probarlo, aceptamos la licencia. Y ahora sí, para probarlo, hacemos clic en Play. La primera vez tomará un poco de tiempo, ya que Needle debe crear el workspace de nuestro proyecto web. Y al terminar, lo ejecutará en local. Cuando se ejecute en local, nos aparecerá este aviso. En Advance, damos clic en el link. Y voilà, acá está corriendo nuestra escena. Y lo mejor es que desde ahora, cualquier cambio que hagamos en esta escena lo podemos observar en cuestión de segundos, con tan solo hacer clic en Play. Ahora, vamos a exportar y publicar esta escena en la web usando GitHub. Para ello, creamos un repositorio público en GitHub. Copiamos el link. Volvemos a Unity. En Unity, en la jerarquía, seleccionamos Export y agregamos un componente. Deploy to GitHub Pages. Y acá, pegamos el link que hemos copiado del repositorio. Y tan solo debemos hacer clic en Build and Deploy. Needle enviará el workspace al repositorio y luego GitHub publicará la página. Y voilà, así de sencillo es publicar contenido para la web con Needle Engine. Y lo mejor es que puede correr en computadores, teléfonos, realidad virtual y realidad aumentada. Si quieres un tutorial completo sobre Needle Engine, déjalo en los comentarios. Y ya que estás ahí, suscríbete. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.